El director ejecutivo del Plan 2020, Peter Fleming, dice que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur va a traer mucha inversión de los países asiáticos hacia Honduras y que este año se han creado 50.000 puestos de trabajo. Solis, sedes, creo que todos los mecanismos tienen que atraer la inversión internacional a nuestro país y obviamente ofrecer y ver la estabilidad jurídica y económica que tenemos como país. ¿Cuántas empresas hay interesadas en entrar en este esquema por medio del programa 2020? Inicialmente el convenio se acaba de firmar la semana pasada, yo creo que es importante que empecemos a caminar. Hay muchos temas que se están trabajando a través de lo que es la parte de sedes o lo que es la parte de Solis. Lo importante ahorita es que empecemos a levantar ese inventario y qué empresas quieren venir, ver qué sectores podemos nosotros ofrecer también y que obviamente podamos empezar a buscar compañías que puedan estar interesadas. Lo importante es que Honduras y Centroamérica, principalmente haciendo este tratado de libre comercio, va a abrir un mundo totalmente diferente. O sea, Corea es un país que tiene una potencia en muchos rubros como la energía, el gas, los alimentos procesados y creo que nos abre la puerta para entrar también a un mercado asiático que es importante para Honduras. Obviamente al atraer inversión estamos generando empleo. Creo que lo importante aquí es que presentemos una cara de país importante, una cara de país viable para la inversión, que genere estabilidad para el inversionista y que podamos atraer más inversionistas. Creo que estamos en el primer paso, ya se firmó el convenio. Ahora hay que empezar a trabajar, ver cuáles son los rubros, hacer una estrategia, sentarnos casualmente yo tengo posiblemente una reunión con el embajador de Corea la próxima semana, estamos tramitando, haciendo los trámites para concertar esa reunión, para presentar lo que es el Plan Honduras 2020 y obviamente empezar a generar un desarrollo de negocio tan importante para el país. Con el Plan 2020, el gobierno pretende crear 600.000 empleos en los próximos años. Para TNN Igualdivisión, en Cámara, Henry Martínez, le informó Javier Rodríguez.